¡Bienvenidos al canal! Soy Melen, sin el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado Half Gufa Doble, en el que tenemos que completar dos favores, el llamado El Secreto de las Arenas y el llamado La Canción de las Arenas. Es un trofeo muy sencillo, como vais a ver a continuación. ¡Vamos allá! Bueno, este trofeo consiste en liberar a dos criaturas, dos Half Gufa, como lo llama el juego, pero vamos que son dos medusas gigantes, y cada una de ellas tiene una misión o un favor asociado. Vamos a avanzar en la historia principal, vamos a llegar a Algen, es casi el principio del juego, y ya vamos a tener, digamos, disponible la primera parte o la primera zona de este reino, puesto que se divide al principio en dos zonas y la segunda zona pues está bloqueada. Es decir, tenemos acceso a uno de los favores a poder liberar a una de las dos criaturas necesarias. La podemos hacer en este momento, podemos hacer la misión, o si queréis podéis seguir avanzando en la historia principal, y ya cuando tengáis las dos zonas abiertas, que podáis realizar las dos misiones a la vez, lo sacáis, como os dé la gana. ¿Vale? Yo por ejemplo hice primero esta y ya seguí en la historia principal, y cuando ya pude acceder a la segunda zona donde se encuentra la segunda criatura, pues la hice. Esto da un poco igual. Como digo, la primera zona está casi al principio del juego. Una vez ya terminamos con las cosas que hacemos en Algen, pues ya podemos acceder a esta primera zona. Vamos a ver una tienda en la que se encuentra Sindri, si venimos en este momento. Y aquí, pues vamos a poder activar la misión. Las dos misiones son exactamente iguales, las dos que tenemos que hacer. Entrar en una cueva y liberar a la criatura, y de camino, pues, veremos algunos enemigos. Así que bueno, os voy a ir comentando todo lo que vayamos viendo, pero como digo, son bastante parecidas. Esta se llama el secreto de las arenas, son parecidas hasta en el nombre. Y la que tendremos que hacer más adelante será la canción de las arenas. Nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos a esta zona abierta de Algen, pues hay como una tormenta de arena y no podemos ver muy bien todo lo que hay. Pues en esto consiste o tiene relación con los favores que tenemos que hacer. Vale, cuando liberemos a esta criatura, pues la zona se va a limpiar y ya no va a haber tormenta, va a estar como aquí, como estáis viendo. Vamos a poder ver todo lo que hay sin problema. Vale, digamos que el Huff Wuffa es el que provoca la tormenta. Así que conviene, yo recomiendo que lo que hagáis en primer lugar. Así limpies la zona y luego ya podéis observar, podéis explorar tranquilamente todo el territorio. Viene marcado en el mapa, pero bueno, yo os lo muestro para que no tengáis ningún problema en identificarlo. Tenemos que entrar en una cueva. Las criaturas siempre están en las profundidades, así que siempre vamos a tener que entrar. En la zona a través de las cuevas. Bueno, no tiene pérdida. Bajamos. Vamos a tener que escalar suficiente. No iba a decir bastante, pero bueno, un poquillo. Así que nos vamos quedando un poco con todas las zonas por si nos quedamos atascados en alguna zona. O no sabemos cómo avanzar o algo así. Yo voy a ir muy rápido, ¿vale? Como os he dicho en algunos favores, no me voy a centrar en coger nada, ni cofre, ni nada por el estilo. Ni coleccionables, en este vídeo no los voy a recoger. Para agilizar el vídeo y centrarme en los requisitos de las misiones, ¿vale? Para que no nos perdamos entre unas cosas y otras. Yo lógicamente esto ya lo hice, mi partida. Y luego para grabar la misión y hacerlo un poquito más, digamos, directa. Pues volví a cargar la partida y volví a hacer la misión. Con esto quiero decir que vosotros todo lo que veáis, todos los cofres, todo lo vais cogiendo, como es lógico. Estos enemigos funcionan muy bien en lanzar el hacha desde lejos. Le tiramos una flecha con A3, o en este caso, si vais con Freya, pues con Freya. Y después cuando estén aturdidos le lanzáis el hacha. Pero hay veces que se ponen a bloquear y esto no nos va a servir. Así que tenemos que acercarnos para que se desestabilicen un poco. Luego ya si queréis os podéis volver a alejar un poco y lanzarle el hacha. Que se ponen con los círculos estos de bloquear, pues tenemos que activar el escudo. Doble pulsación al escudo para romperle la guardia, se puede decir. Tenemos un poco de cuidado por si hay muchos y tenemos que acercarnos. Pero bueno, vais a ver que manteniendo las distancias es una buena forma de eliminar a este tipo de enemigos. Cuando alguno se quede bloqueando, que esto no sirva, no os preocupéis. Aquí hay alternativa. En esta zona podemos utilizar a Treu, como veis se centran en él y nos da pie a poder hacer diferentes cosas. Podemos utilizar las piedras estas de colores que hacen rebotar el hacha. Son bastante útiles. Y cuando no están en guardia, pues podemos lanzarle el hacha normalmente como si fuera cualquier otro enemigo. Bueno, como veis yo estoy en la penúltima dificultad. En la última no, una menos. Pero no así, en cuanto controlamos un poco es bastante sencillo. Yo para evitar el riesgo, siempre utilizo el ataque a distancia con el hacha. Que se ponen a bloquear, pues me tengo que acercar un poco para romperles el bloqueo. Pero vamos que la mayoría del tiempo funciona. Podemos tirar los ataques rúnicos. Podemos utilizar la ira, las reliquias. Todo lo que queramos. Cuando veamos alguno que lo podemos finalizar, pues vamos hacia él. Con cuidado, como veis, porque yo me he centrado en ir a finalizarlo. No me he dado cuenta de los que había alrededor y me han frenado la carrera. Bueno, poco a poco. Esta vez ya no voy a ir corriendo. Aunque como veis, cuando se ponen a bloquear, pues ya el ataque a distancia no funciona. Tenemos alternativas, como tirarle flechas. Como si, por ejemplo, tenemos la flecha donde rebota el hacha, pues lo utilizamos a nuestra conveniencia. Y si nos han quitado vida, pues podemos registrar un poco la zona. Como digo, hay muchas cosas por aquí, pero yo voy a ir rápido a completar la misión. Más que nada para que el vídeo no se haga excesivamente largo. Seguimos avanzando. Vamos a seguir viendo este tipo de enemigos, puesto que estamos en Alheim. Pues vamos a ver a los elfos. Y vamos a combatir siempre de la misma forma. Aquí tenemos que romper todas esas ramas. Las llamaremos ramas. Así que nos bajamos a este lado. Cuidado con los bichitos estos que explotan. Y vamos a utilizar el cristal para que rebote el hacha y poder romper todas esas ramas. Digamos, con el medio sensible, con la parte central sensible que se puede romper si la rompemos en orden. Es decir, de forma simultánea. Siempre suelen ser tres. Y tenemos que romperlas a las tres a la vez. O digamos, en un periodo de tiempo muy pequeño. Bueno, vamos avanzando. Podemos ir abriendo las puertas. Vale, yo lo hago como para que veáis que por aquí, pues... Luego, cuando vayamos limpiando la zona, pues podemos entrar directamente sin necesidad de hacer todo lo que hemos hecho. Pero bueno, a mí me da igual porque yo, como digo, me estoy centrando en la misión. Vosotros lo limpiáis todo. Buscáis por todos lados. Aquí nos viene uno de estos elfos que es más poderoso. Así que mucho cuidado con las bombas que va dejando. Es lo más peligroso de este enemigo, las bombas. Porque no podemos atacarle, digamos, de forma continuada. Llega un momento en el que se revuelve y nos deja una bomba en el suelo. Si nos pilla en mitad de un ataque rúnico, por ejemplo, un poco largo, que no podamos frenar, pues nos vamos a comer la bomba. Y además tiene un efecto cegador que dura un rato. Así que, con paciencia y con ataque, digamos que se puedan cortar con los combos estos de darle al ataque ligero. O si queréis, el ataque pesado, pero con cuidado. Poco a poco, como veis, esquivo, ataco, esquivo, ataco. Si veo que hay una bomba por el suelo, ruedo. Y vamos poco a poco eliminando a los enemigos. No hace falta que os centréis en uno en concreto. Da un poco igual. Yo, a los que más o menos veo separado, pues voy a por ellos. Que siempre será más fácil darle a uno que esté separado, que no si están dos o tres juntos. Como veis, hay veces que se ponen en modo guardia y no les entrilla el hacha, el lanzamiento del hacha. Así que, tenemos que acercarnos o que cambien de postura. Y nos va a quedar seguramente el más poderoso, puesto que tardamos más. Al final, como veis, cuando ya le queda poca vida, nos hace ese ataque. Se sube al aire y luego se lanza por nosotros. Y clava como el arpón ese que tiene en el suelo. Y ese es bastante peligroso. Hay que calcular bien el timing para que no nos entrille. Y por ejemplo, yo aquí estoy teniendo problemas porque no lo tenía marcado. Y se estaba saliendo de la imagen y me estaba dando por todos lados. Ya como veis, al final se vuelve bastante más peligroso. Lo vamos a eliminar. Nos vuelven a salir alguno más. Pero bueno, ya son un poquito más flojos. De los fuertes solo hay uno en esta zona. Y con paciencia lo vamos a eliminar sin problema. Esto es como veis, la mayoría del tiempo, el ataque a distancia funciona bien. Hasta que le da la gana de ponerse a bloquear. Y para romperle el bloqueo, pues hacemos algún ataque potente. Y así podemos seguir atacándole. Vamos a limpiar la zona. Hay vida, hay cosas que podemos recoger. Y después tenemos que seguir por este túnel. Bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí hay algunos pequeños puzzles. Yo ya me lo sé, así que los voy a hacer rápidamente. Yo os aconsejo que esta parte pauséis el vídeo si lo estáis viendo. E intentéis vosotros sacarlo porque es bastante divertido. A mí estas cosas me gustan bastante. El buscar la forma de romper las ramas estas que tienen como el núcleo en el medio. Todas estas cosas a mí me entretienen mucho. Tened cuidado que vienen los chiquitillos estos que explotan. También funciona bien esto de tirarles el hacha. Y bueno, yo como digo voy a ir rápidamente a sacarlo. Tenemos que romper primero esta parte central. Saltamos. La parte del exterior. Puesto que tenemos que tirar por esa zona. Aquí volvemos. Que reboten en los diferentes cristales para que se rompan. Y ya nos queda uno más. Tenemos que mover. El cristal que hay ahí colgado. Para que reboten ese cristal en el otro que está enfrente. Y puede romper toda la rama. Ya lo tenemos. Ahora nos van a salir bastantes pesadillas porque hay un nido de pesadillas cerca. Mucho cuidado con las que vienen ya a explotar cerca de nosotros. Si no, pues tenemos tiempo de sobra para eliminarlas. ¿Cómo sabemos que van a explotar? Es como que activan un ataque con el halo rojo. Este que no se puede bloquear. Y vienen ya directamente a emolarse cerca de nosotros. Van poco a poco. Puesto que no salen todas a la vez. Van saliendo cada cierto tiempo. Pero para ir ganando terreno y que podamos ya al nido. Eliminamos. Y como veis no hemos corrido ningún peligro. Bueno, ya estamos llegando a la zona de la criatura. Que ya simplemente cuando llegamos a la zona de la criatura. La liberamos. Subimos a la parte de arriba. Rompemos una cosilla. Y ya se libera. Y completamos el favor. El primero de los dos favores. Os voy a enseñar cómo vamos a romper fácilmente las ataduras. Primero rompemos el barril inflamable. Y ahora ya podemos acceder a esta zona. Que nos da un ángulo perfecto para romper las primeras ataduras. Como veis calculamos un poquillo. Y ya rebota y se pueden romper las tres. Ahora hacia ese cristal. Pegan el cristal. Se rompe la primera. Pegan el segundo cristal. Y se rompen las últimas. Muy sencillo. Ya simplemente tenemos que subir a la superficie. Rompemos como una jaula. La llama el juego. Ya desaparecen las colmenas. Y puede salir el hafúfa o la medusa gigante. Ahora tenemos que volver a subir. Que es escalada hacia arriba. En sentido contrario. Según como entramos en la cueva. Aquí tenemos un montón de cosas. Como veis. Un cofre legendario. Y demás. Yo como os decía. No voy a coger nada. Esto yo ya lo cogí en mi partida. Anterior. Y como este cargue una partida. Simplemente para centrarme en la misión. Para enseñaros únicamente lo que hay que hacer. Para completar la misión. Pues yo no lo cojo. Pero vosotros. Debéis cogerlo. Viene marcado. En la brújula. En el mapa. Como veis. La zona que tenemos que romper ya por último. Se libera la criatura. Y vamos a completar la primera misión. Como os decía. La primera misión. Tenemos acceso a ella. Según llegamos a Alheim. Avanzamos un pelín. Y ya se abre. La primera de las dos zonas disponibles en Alheim. Puesto que la segunda. Vais a ver que ahora está cerrada. No tenemos acceso a ella en este momento. Tenemos que seguir avanzando en la historia principal. Hemos completado el secreto de las arenas. Tenemos el 50% del trofeo. Nos haría falta conseguir la segunda misión. Completar la segunda misión. Liberar el segundo Havwufa o la segunda medusa. Gigante. Os voy a llevar a la zona. Vais a ver que está bloqueada. Lo podéis ver en el mapa. Bueno, también os lo voy a enseñar. Si justo en el momento que ya tenemos acceso a la primera misión venimos, después de haberla completado, os va a aparecer como me aparece a mí. Se ponen a hablar y dicen, pues mira, parece que hay otra tormenta en la otra zona. Parece que ahí tenemos que liberar a otra criatura como aquí. Pero no tenemos la llave necesaria para entrar, puesto que en la historia principal, según vayamos avanzando, Freya nos va a mejorar nuestro cincel. Y luego vamos a poder, digamos, interactuar con estas piedras que lo que hacen es que nos permiten abrir una serie de puertas ocultas. Como digo, es parte de la historia, así que no os preocupéis. Estando por Vanahein, va a llegar un momento en el que tenemos que pasar por cosas de la historia por una de estas puertas ocultas. Freya nos va a mejorar el cincel, como vais a ver. Y ya vamos a poder entrar en todas estas zonas, que necesitamos entrar en esa de Alfheim para el trofeo, pero luego hay muchas por diferentes reinos que nos dan diferentes cosas. Hay algunos otros favores, algunas otras misiones que también necesitamos haber pasado este punto de la historia para poder empezarla, porque hay puertas ocultas, como esta que estáis viendo. Pero bueno, nos vamos a centrar en esta del vídeo. Justo, como veis, nos aparece automáticamente, sin hacer nada, el favor llamado el Santuario Élfico, que es una misión, un favor que podemos completar en la segunda zona, la zona que estaba oculta de Alfheim. Ya podemos entrar y ya podemos completar ese favor, pero no es el favor que tiene relación con el trofeo, que estamos intentando conseguir. Vamos a ver cómo vamos a comenzar la segunda misión relacionada con liberar al Habufa, la criatura gigante. Pues simplemente acercándonos a la cueva. Yo os voy a enseñar. Como veis, tenemos marcada en el mapa la misión que se ha activado automáticamente. Pero esa no es la misión que tenemos que realizar. Esa es otra misión que podemos hacer aquí. Vais a ver que cuando nos acercamos a la cueva, nos va a aparecer el favor que tenemos que completar. El llamado La Canción de las Arenas, que se basa en liberar a la segunda criatura. Yo lo voy a mostrar en el mapa, pero bueno, esto es una zona muy pequeña. Vais a ver que no tiene mucha dificultad, la verdad. Voy de frente. Giro un pelín a la derecha. Puesto que de frente ya nos chocaríamos. Y ya tenemos la cueva aquí. Como veis, nos aparece automáticamente el favor llamado La Canción de las Arenas, que esta sí es la misión que consiste en liberar al segundo Havgufa. Muestro un poco la zona por si os perdéis, pero vamos, que os lo voy a mostrar en el mapa y que no tiene pérdidas. Como habéis visto, al entrar en la segunda zona ha ido un poquito recto y cuando ya me iba a chocar con algo, pues he girado un pelín a la derecha. Y ya tenemos ahí la cueva. Y va a ser una réplica de la primera misión. La zona es un pelín diferente, pero vamos. Como veis, no confundir una misión con la otra. Como os decía, va a ser una réplica de la primera misión que hemos hecho, al liberar a la primera criatura. Simplemente cambia un poco la zona a la hora de descender y tal. Algunos enemigos un poquito, digamos, variados. Pero vamos, muy poca cosa es prácticamente lo mismo. Necesitamos la flecha sónica, que esa ya la hemos conseguido en la historia principal. Las conseguimos un pelín antes del trozo que os he puesto, cuando Freya nos mejora el cincel. Y aquí tenemos que jugar con esto, ¿vale? Como veis, esas membranas que están cerradas, pues le tiramos una flecha sónica y se abren. Vamos a ir escalando. Yo lo voy haciendo todo rápidamente. Tendremos algunos enemigos por aquí. Ya nos meten algunos diferentes, pero bueno, tampoco es muy complicado. Aquí tenemos una membrana que parece más resistente. Como veis, suele haber piedras, como os estoy mostrando, cerca. Pues en una de ellas podremos hacer resbalar el hacha y se podrá cortar la membrana más potente. Aquí, por ejemplo, tenemos un nido de los bichitos estos que explotan. Y yo digo, pues me voy a ir rápidamente a por el nido para que me dejen de salir. Pero bueno, no sé yo si es muy buena técnica porque a veces te entrillan por el camino. Y aquí, por ejemplo, me entrilla, uno explota detrás de mí sin darme cuenta, como habéis visto. Eso ha sido un descuido y me ha dejado casi muerto. Así que bueno, tenéis un poquito de cuidado por si tenéis alguno detrás. Y ya está, a mí me da lo mismo. No me iba a parar ni en buscar si había vida o no. Además, si nos matan, pues volvemos a cargar puntos de control en casi la misma zona. Y nos rellenan la vida, así que bueno. No entraña mucha dificultad. Por aquí podemos ir jugando con el escenario. Nos van a salir bastantes enemigos, pero podemos movernos por una zona o por otra. Los enemigos tardan en seguirnos. Así que digamos que nos podemos beneficiar de esto. Nos movemos un pelín, puesto que los sapos estos nos escupen veneno. Y vamos poco a poco. Vamos utilizando el entorno. Tenemos un poquito de cuidado, pero vamos, que utilizando el ataque a distancia funciona muy bien. También podemos utilizar los ataques rúnicos, la reliquia, la ira... Bueno, es que tenemos opciones de sobra. Utilizamos las flechas de Freya, su magia. Y vamos restandole vida a los enemigos poco a poco. Sobre todo con cuidado cuando nos lanzan proyectiles desde lejos. En este caso los sapos, que nos lanzan como veneno. Y este que es un poquito más rápido. Hay que tener también un poquito de cuidado. Ya nos queda un poco. Este último, bueno, tenemos un poco de cuidado. Pero si lo desequilibramos, le podemos dar mucha caña, como veis, se queda como en el aire. A mí me encanta el combo este de darle tres veces al ataque ligero y uno al fuerte para que haga el ataque contra el suelo. El hachazo contra el suelo que los levanta por los aires. Además aquí, respecto al título anterior, respecto al cuatro, le han incrementado en dos golpes más. Puedes darle dos veces más, digamos, al suelo. Así que es bastante más potente. De ahí, como veis, teníamos una membrana que vamos a tener que romper desde esta zona. Primero lanzamos flecha sónica para que se abra y luego lanzamos el hacha contra el cristal. Y ahora sí, ya podemos pasar. Como veis, esta zona es un pelín más larga, pero es repetir las cosas que ya hemos hecho. Aquí volvemos a ver unos cuantos enemigos. Nos van a salir como por tandas. Primero una tanda en la que nos salen los sapos. Y luego nos van a salir algunos elfos. Creo que no son elfos oscuros, son elfos de la luz. Son los diferentes. Bueno, contra los que hemos luchado uno de ellos hace un momento. Que van como con una espada en vez de con un arpón. Son un poquito más duros que los elfos oscuros. Pero vais a ver que yo no voy a correr ningún riesgo desde lejos. Y los elimino rápidamente. Lo único que tengo cuidado es de que no se me acerquen. Y que cuando me lanzan el veneno, pues que no me den. Uy, fácil. Ahora nos salen los elfos. Y lo mismo, poco a poco. Nos vamos centrando en alguno. Y lo vamos quitando. El que va por arriba es como que tarda mucho en reaccionar. Yo lo he notado en varias partidas que se queda ahí y no hace nada. No nos ataca hasta que ya no, digamos. Ya hemos eliminado a los demás. No sé por qué, pero suele ser así. Y cuando ya eliminamos a todos los demás, es como que ya se activa. Bueno, tenemos cuidado porque es bastante peligroso. Bloqueando todo el rato. Y podemos utilizar todo lo que tengamos. Puesto que ya que para el siguiente enfrentamiento, pues vamos a tener recargados los ataques runicos y todo. Bueno, ya lo tenemos. Si nos han quitado vida podemos buscar un poco por la zona. Por aquí hay un montón de cosas. Tenemos un bicho de estos que tenemos que matarlo desde arriba. Pero bueno, no me voy a centrar en él. Ahí tenemos otra membrana que no tiene relación con la misión. Es para ir cogiendo cosas que hay por la zona. Y bueno, os la voy a mostrar, pero realmente no tiene nada que ver. Como veis hay muchas cosas que podemos recoger, que podemos hacer por la zona. Pero bueno. No me voy a centrar en ella. No me voy a centrar en ella. Vamos a llegar ya directamente a la criatura. Y la vamos a liberar para conseguir el trofeo. Ya que está quedando un poquito larga la misión. El vídeo. Y todo. Bueno, llegamos ya a su zona. Y vamos a liberarla de las ataduras. Vamos a ir en orden. Primero tenemos que romper esa membrana que veis ahí potente. Y la vamos a romper a través del cristal. Que vemos de frente. Escondía un enganche. Que podemos utilizar para movernos por la zona. Vamos a ver. Como veis otra membrana al fondo. Podemos tirar una flecha con Freya de la sónica. Para poder disparar el hacha. Y que rompa esas tres ataduras que había en esa zona. Ahora podemos volver aquí. Y ya tenemos libre las tres siguientes. Calculamos más o menos para que le entrille a las tres. Y ya como veis por encima solo nos queda otra tanda. Por la zona que os acabo de mostrar. Por ahí tendremos que ascender una vez ya tengamos todas las ataduras rotas. Ya las tenemos. Ya nos dice que vayamos a la superficie a romper la jaula. Para que pueda escapar la criatura. Ya simplemente vamos hacia arriba. Aquí nos va a salir otro enemigo un poquito más potente. Así que mucho cuidado. Vamos a esquivar todo el rato. Puesto que es un enemigo bastante digamos poderoso. Tiene un gran ataque cuerpo a cuerpo. Nos va a intentar como ves atacar. Y vamos poco a poco. Tiramos todo lo que tengamos. Yo me centro en el grande. No me centro en los pequeños. No tiene mucho nivel. Como veis no nos quita mucho cuando nos da. Yo como os decía al principio estoy en la penúltima dificultad. Pero aún así pues no es muy complicado. Yo le voy restando todo lo que puedo. Y cuando veo que ya digamos tengo poca vida. O estoy corriendo riesgo de morir. Pues activo la ira. Y así recupero vida. Y además pues le resto como veis bastante. Bueno no es muy difícil. Si veis que las misiones pues son muy difíciles. Los enemigos son muy duros. A lo mejor tenéis que seguir avanzando un pelín. Para ganar un poquito más de nivel. Bueno aquí tenemos un montón de cosas. Tenemos ataques rúnicos. Uno hay ahí el embate de enemigos. Que a mi me encanta. Es decir mis preferidos. Tenemos algún coleccionable. Pero como os decía yo simplemente voy a ir. A terminar la misión. Vosotros pues cogeréis todo lo que haya por la zona. Pero yo ya lo hice. Y repetí las misiones para centrarme únicamente en lo que hay que hacer en el favor. Para que no enredarme. Que el vídeo no salga tan largo. Aún así pues me iba a salir largo. Así que bueno. Me quería ahorrar todo lo que pudiera. Ya vamos en sentido contrario. Vamos hacia arriba. Lo mismo. Utilizar la piedra tal y como veis. Para que se pueda romper la membrana. Y podamos saltar a los enganches. Bueno ya nos queda muy poco. Tenemos otra membrana ahí. Que hay que romper. Y necesitamos mover. El espejo este que está colgado. Vamos a enfocarlo bien. Y lo hacemos de esta forma. Seguimos avanzando. Seguimos escalando. Y ya estamos muy cerca. De la superficie. Ahora vamos a ver. A otro de estos enemigos. Un elfo. Que va con la espada. Que es bastante poderoso. Nos aparece por aquí. Yo siempre me pilla. Sabía que me iba a aparecer. Pero digo. Me va a aparecer por detrás. Pues no. Ahora me aparece por delante. Y no os arriesguéis. Vale. Yo voy muy como a saco. Muy confiado. Y fijaos lo que me quita. De un solo golpe. Es mucho mejor. Estar bloqueando todo el rato. Tirar las flechas de Freyja. Para que se quede. Aturdido. Y nosotros lanzarle desde lejos. El hacha. Como veis así. Es mucho más fácil. Eliminarlo. Ahora sí. Ya llegamos a la superficie. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el favor anterior. Vamos como una especie de. El juego lo llama jaula. Que tenemos que romper. Desaparece. Toda la colmena. Asciende ya la criatura. El half gufa. Y vamos a completar el favor. Y obtener el trofeo. Como vais a ver a continuación. Y eso es todo. Espero que el vídeo os sirva de ayuda. Que os guste. Dejadme un like si os ha gustado. Suscribiros al canal si queréis recibir este tipo de contenido. Gracias a todos por vuestro apoyo. Y nos vemos enseguida en el próximo vídeo. Chao. Si mis historias no son reconfortantes. Gracias. 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 Gracias.